Música Tu sueño me quedé pensando En lo bueno y malo que he pasado Para la vida no es siempre muy justa Hasta el mágico se ha tropezado Yo también caminé por las piedras Me caí pero me he levantado Música Los errores te traen consecuencias Que en la vida nada he regalado Dice en él que no arriesga no gana Me gustó ya verte en el volado Tal vez fue decisión incorrecta Es por eso que fui condenado Música Porque en el salir de la pobreza Es por eso que vine un mal paso De primero todo era belleza Y de pronto me había encarcelado Siete años era mi sentencia De alguna y fui procesado Música Los recuerdos me sacan nostalgia Y mis ojos se llenan de llanto Me ha golpeado muy fuerte la vida Me ha doblado mal no me ha quebrado Lo que no mata te hace más fuerte La frase que yo he comprobado Música No estoy libre y regresé a mi tierra Con mi esposa y con mi familia De todo lo que tengo ahora Le doy gracias a Dios y a la vida No reniego por lo que he pasado Es la escuela que te da la vida Música Música Y de también buen amigo Me gusta que me hablen de frente Por la buena tienen a un amigo Por la mala también soy valiente No me asusta el rojero de las tierras Mi cintura siempre está ya nueve Música Ya me voy con esta me despido Se despide el loco dorado Por si no me conoce de nombre Soy el sheriff y soy de los daños No se olvide que en aguas calientes Sentado de muy buenos gallos Música 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 Música